PortAventura es uno de los mejores parques que nos encontramos en España, por no decir el mejor. Actualmente cuenta con un gran resort llamado PortAventura World, el cual cuenta con tres parques, que son Costa Caribe, Aquatic Park, Ferrari Land y PortAventura Park. En el día de hoy nos vamos a centrar en el Parque Mate, en el parque de PortAventura Park, para hablar sobre cuáles son las mejores atracciones que nos encontramos en PortAventura. Muy buenas y bienvenidos a Costa del Space, como habéis podido comprobar en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las mejores atracciones que nos encontramos en PortAventura Park. Es por eso que en el vídeo de hoy no solo vamos a hablar de cuáles son las mejores montañas rusas, porque de eso ya hay que, por cierto, si no lo has visto te lo dejo aquí arriba para que lo veas, sino que en el vídeo vamos a hablar de todas las atracciones que tiene el parque, es decir, cuáles son las mejores atracciones de cada área, incluyendo las atracciones de agua, simuladores, montañas rusas, es decir, todas las atracciones que nos encontramos en el parque. El orden es el siguiente, vamos a ir mencionando las atracciones en el orden que nos encontramos las áreas temáticas de PortAventura. Así que la primera área temática que nos encontramos, nada más entramos al parque, es Mediterránea. Aquí, en el área de Mediterránea, nos encontramos con un total de tres atracciones, pero la que más destaca de las tres es Furious Baco, que sin duda es una de las atracciones en las que más adrenalina se libera. En sus 850 metros de recorrido, la potencia, la velocidad y la aceleración serán los protagonistas, ya que tiene un lanzamiento desde los 0 hasta los 130 km por hora en tan solo 3 segundos. Además, parte del recorrido de la atracción pasa por el lago de PortAventura, que es una de las zonas más bonitas que hay en todo el parque. Para la siguiente atracción nos tendremos que subirnos a una barca y enfrentarnos a un volcán, y me estoy refiriendo a Tutuki Splash. Esta es una atracción del tipo Big Splash y que cuenta con un total de dos caídas. La primera caída es bastante pequeña, bastante inofensiva, pero luego llega la segunda que tiene una doble caída y esa es en la que sí sales empapado. Esta es una atracción, la verdad, es que bastante divertida. La primera caída es un volcán, la verdad, es que la verdad, es que la verdad, ahora hablaremos sobre una de las atracciones más nuevas que tiene el parque, y es que esta se estenó en el año 2019 y es Street Mission. Esta es una atracción para toda la familia en la cual tendremos que ayudar a Detective Coco a descubrir el misterio de la Big Cookie desaparecida. Esta atracción es una Dark Ride, por lo cual es una atracción que se encuentra en cubierta y se encuentra en el área de Sexta Homo Aventura. Nuestra siguiente parada es el área de China y aquí nos toca resaltar dos atraciones, las dos del mismo fabricante, B&M, Boligrán Mavilar, y me estoy refiriendo a Dragon Kang y Sambala. Estas dos pedazos de montaña rusa son una parada obligatoria si vas a visitar Porta Aventura porque son de las atracciones más importantes que tiene Porta Aventura. Como he dicho anteriormente, las dos son del mismo fabricante, de B&M, Boligrán Mavilar. En el caso de Dragon Kang es la más veterana de las dos, es decir, es la que lleva desde la inauguración del parque y que este año ha cumplido 25 años, pero por el contrario Sambala es más jovencita, porque hace poco cumplió 8 años. Continuamos nuestro viaje y ahora nos dirigimos al área de México, y es que en esta área resaltan varias atracciones, pero la primera de ellas se ve incluso desde fuera del área y esa es Huracán Cóndor. Huracán Cóndor es una torre de caída de más de 100 metros de altura y está ambientada en las ruinas de una antigua torre azteca repleta de jeroríficos. Esta atracción representa el ritual de sacrificio en honor al dios Huracán. Cuenta con dos tipos de asiento, en uno vas sentado, pero en los otros vas totalmente de pie y yo la verdad es que os recomiendo que montéis en la góndola en la cual vais de pie ya que la experiencia de la atracción cambia mucho si te montas en la que estás sentado y en la que estás de pie, pero si podéis probar las dos, mucho mejor. Y ahora llegamos a la última área temática y a la última atracción de la que hablaremos en el vídeo de hoy, y esa es Estampida, que se encuentra en el área de Far West. A las afueras del pueblo de Penitence, en Portaventura, se encuentra Estampida, una montaña rusa de madera construida por las familias Connery and Campery. Cada familia está representada por una carretilla, roja y azul, respectivamente. En ellas se batía un duelo constante por conseguir nuevos terrenos. Y esta es una montaña rusa de un kilómetro de subidas y bajadas que llega a alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Estampida es una montaña rusa de madera del tipo Dueling, la cual rememora el sistema que utilizaban los primeros colonizadores para adquirir el terreno. Y es que el primero que llega, se lo queda. Muy bueno, hasta aquí el vídeo sobre las mejores atracciones que nos encontramos en Portaventura. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dar like, comentar aquí abajo cuáles de las atracciones que hemos mencionado en este vídeo es vuestra favorita. También podéis compartir este vídeo y el canal para así ayudarnos a crecer. Pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho, que os suscribáis al canal pinchando aquí. Pero pues el contrario, ya estáis suscritos, pues os dejo por aquí dos vídeos para que los podáis ver. Ahora sí, una vez hecho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.